Y a bailar todos con Abimael y su brisa tropical, ay no más Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón, dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón, porque tú no tienes, tú no tienes corazón A ver ese grito de las mujeres, con la mano arriba, todos a gozar Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Muévete, muévete, muévete negra, con el sabor de la cumbia colombiana, a bailar Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón A ver ese grito arriba, arriba las manos, que todos nos están bailando, a gozar Y un saludo para todas las bonitas, porque las mentirosas no vinieron hoy ¡Ay, hombre!